Asumí ayer como Presidenta de la Unión Comercial Catamarca en este nuevo marco económico, como vos decís, complejo, que lo venimos trabajando, que sabemos que va a ser bastante complejo. Pero los comercios estamos acostumbrados a vivir esta complejidad. No es nueva. Creo que está en nosotros el reinventarnos, el buscar nuevas ideas, el saber aprovechar nuevas oportunidades. Desde la Cámara se va a capacitar, se va a seguir buscando alianzas estratégicas. Porque creo que está en nosotros el reinventarnos la capacidad y seguir trabajando con la municipalidad, que van a apuntar hacia el turismo, entonces hacernos fuertes, porque no hay turismo sin comercio, entonces fortalecer desde ese lado, ver las oportunidades, trabajar con una agenda conjunta. Y a nivel provincial sabemos que la minería va a seguir siendo fuerte y acompañar también a ese crecimiento. No solamente vendiendo a la minería, sino captando a toda la gente que trabaja en la minería y que gaste en nuestros comercios. Ese va a ser el objetivo, fortalecer también el comercio del interior. La Unión Comercial quiere salir hacia el interior y hacer alianzas estratégicas con cámaras que ya estén o que se empiecen a formar, que haya referentes. Eso es lo que nos proponemos. Desde el inicio de la Unión Comercial han pasado otros presidentes que hoy siguen acompañando a la gestión. ¿En este sentido tiene que ver con el trabajo sustentable que vienen diagramando desde su inicio? Sí, tiene que ver con el trabajo sustentable. Vengo desde la gestión de Alejandro Segli, trabajando. O sea, conozco muy bien la institución y cuál es el paso. En la gestión de Sebastián fui la secretaria general, donde establecimos las bases para esta institución, para que quien esté siga y pueda continuar el trabajo que venimos haciendo. Sabemos a dónde queremos ir, queremos ser una institución representativa de todos los comercios de la Unión Comercial y aquel que venga en un futuro a instalarse, que nos consulte primero. Tener una buena base de datos, un relevamiento de qué es lo que nos hace falta, qué necesitamos hoy para seguir creciendo como comercio. ¿Van a buscar o ya tienen alguna fecha para reunirse con el gobernador? Aún no, estamos esperando. Ustedes saben que él estuvo en Buenos Aires. Con el presidente Milley, bueno, esperando a ver una próxima reunión y sobre todo saber el futuro de Día de un Sueño. Hay muchos comercios en el interior de la provincia, por sobre todas las cosas. ¿Van a acercarse a ellos, a invitarlos a ser parte también? Sí, la idea es que crezcamos, que seamos partes, y darle la información, bajar todo. Por eso te digo, buscar ya sea un referente, si no hay cámaras, fomentar el asociativismo, que se hagan cámaras para que estemos más en contacto. Porque muchas veces, como nosotros decimos, atienden las capitales de provincia o en Buenos Aires, Dios. Así que bueno, hay que nosotros de acá gestionar y pasar toda la información. Bueno, ¿cómo se espera el año que viene, que va a ser muy duro en cuanto a lo económico? ¿Cuáles son las estrategias o estamos planificando ya algún tipo de estrategia para combatir nuestra situación económica? Buscando alianzas estratégicas, sobre todo para combatir estas nuevas dificultades que se nos presentan en el comercio. Pero como vuelvo a decirte, somos resilientes, vamos a seguir de pie. No solamente vamos a trabajar con las tarjetas o bancos que venimos hasta el día de hoy, sino también empezar a buscar otras opciones, que es lo más importante. Y con el gobierno también vamos a trabajar, tanto provincial como municipal. Bueno, ya estuvimos con la gente del gobierno municipal, ustedes lo saben, ayer en la presentación lo hemos juntado también con el ministro Caria, también para empezar a planificar el próximo año. Y en esta salida del interior, ellos van a ser una parte importante, porque pretendemos que salgan los bancos, nosotros, tarjetas, todo para fomentar el comercio. Por último, le van a solicitar al gobernador que continúe el programa exitoso que fue, el One Shop, y el día del sueño, entre otros. Está planificado, está hablado ya con el gobernador, es una decisión que no depende solamente de nosotros, recuerden que son tres patas, Banco Nación, y hoy es el que tiene que dar la respuesta de cómo seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!